¡Pretritón! ¡Lleva hace más de una semana! ¡Oh, pobrecito! Sí, tiene muy mala cara. ¡Sandra! ¡Sandra! ¡No se mueve y apenas prueba la comida! No sabemos qué hacer, maestra. ¿Cree que es grave? ¡Tiene caso a la vista! Una rana llamó a la Zeta Oficina. Creo que tiene un problema con una princesa. ¿Rana y princesa? ¿Fo? Debe de tratarse del príncipe rana. El cuento de los hermanos Grimm. ¡Oye! ¡Yo conozco ese cuento! ¡Déjame contar ese cuento a mí, por favor! ¡De acuerdo! Había una vez un príncipe convertido en rana por un hechizo, una poción o una de esas cosas mágicas. Después de pasar un tiempo comiendo moscas, croando y haciendo lo que hacen las ranas normalmente, llega una princesa, lo besa y ¡pum! ¡La rana vuelve a ser un príncipe! ¡Bravo, Fo! ¡Lo hiciste muy bien! Y ahora, al túnel del caos, por favor. ¡No hagamos esperar a un príncipe! ¡Zoax! ¡Led! ¡La luz! ¡Alteza! ¡Somos la detective Sandra Okiaperti y mi ayudante Fo! ¡No! ¡Estamos aquí para servirle! Disculpen. ¿Saben? Fui yo el que llamó. Disculpa. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, es difícil de explicar, pero últimamente tengo grandes dudas. A veces creo que no soy una rana de verdad. Por supuesto que no. ¡Eres un príncipe! ¡Ay! Gracias por entenderlo. La verdad es que creí que pensarían que era un loco. Bueno, comer moscas es un poco monótono. Pero a pesar de eso, yo era feliz en esta charca. Hasta que un día pasó por aquí una princesa. ¡Ay! Con solo verla, me enamoré de ella. Pero, detective, si soy una rana, no puedo estar enamorado de una princesa. ¡No! ¡Ay! Estoy muy aproblemado. ¡Cálmate! ¡Te explicaré! Eres un príncipe convertido en rana por culpa de la magia. Y seguramente perdiste la memoria por la misma razón. Y para volver a ser un príncipe, solo tendrás que conseguir un beso de esa princesa. ¿Ah? ¿Un beso? ¡Soy una rana! Además, hace un mes que no he visto a la princesa volver por este lugar. ¡Qué extraño! Alteza, vayamos al castillo de la princesa. Le ayudaremos a conseguir ese beso. Sandra, no quiero ser un aguafiestas. Pero ya sabes lo que les pasa a las princesas. Las secuestran los dragones, las brujas las duermen, las convierten en piedra. La princesa Florinia está mejor que nunca. Partió junto con la reina al castillo del rey de Carolandia para casarse con su hijo, el príncipe Máximo. Él es rico, apuesto y heredero de la corona. Un muy buen partido. Detective, ¿necesita esa rana? Mi hijo me pidió una para diseccionarla en la escuela. ¿Usted me la daría? Sí, necesito esta rana. Pero gracias por la información. ¡Ay, qué mala suerte! Ella va a casarse con otro. No si nosotros lo impedimos. Amigos, debemos darnos prisa. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo, el príncipe Máximo, soy el más fuerte, el más listo y también el más apuesto y me casaré con mi princesa. ¡No! ¡No, fuera! ¡Largo! ¡Fuego, largo, fuera! Tengo el placer de anunciarles que mañana, al amanecer, me desposaré con la princesa Florinia. Y entonces me convertiré en el futuro rey de Florilandia, así como de Carolandia. ¡Psst! ¿Eh? ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Alerta! ¡Alerta a la guardia! ¡Han intentado hacerle daño a la princesa con una rana venenosa! ¡Encuentren a esos intrusos y acaben con ellos inmediatamente! ¡Ah! ¡Ajá! Máximo es un hombre muy peligroso, pero hay algo en él, en el rey, en el castillo. No lo sé. Hay algo que me parece muy familiar. Lo que es realmente extraño es que haya hecho todo ese alboroto por una, no te enojes, una insignificante rana. ¿Por qué? ¿Eh? Esperemos hasta que anochezca y volvamos a ese castillo. Creo que allí encontraremos respuestas. ¡Tau, tau! ¡Ay! ¡Por todos los elfos! ¿Quién puso esta roca aquí? Es una lápida, Fo. ¡Ajá! En memoria del príncipe Alejandro, quien murió ahogado en este río los 17 años. ¡Alejandro! ¡Alex! ¡Ay, no! ¡Ese nombre me es familiar! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren! ¡Esa puerta! ¡La conozco! ¡Sandra! ¡Yo he estado aquí antes! ¡Oh! ¡Ahí tiene que estar la enciclopedia completa de los anfibios! ¡Del renacuajo al batracio! ¡Oh! ¡Interesante! Alteza, ya no hay dudas. Esta era su habitación. Máximo es su hermano. Y este es usted. ¡Oh! ¡El príncipe Alejandro! ¡Pero el príncipe Alejandro se ahogó! ¡Nosotros vimos su lápida junto al río! ¿Qué está mirando Máximo? ¡Oh! ¡Un momento! ¡El texto está al revés! Yo, Carolo III, por el bien del reino, nombro a mi hijo, Alejandro, sucesor al trono. ¡Por las barbas de mi abuelo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Sandra, no entiendo nada! ¡Fo! Máximo quería ser el rey. Por eso, de alguna manera, provocó que Alex se convirtiera en rana. Y luego, hizo creer a todos que se había ahogado en el río. ¡Ay! Creo que voy a desmayarme. ¡Todavía no! ¡Por favor! Tenemos que hablar con el rey. Se va a llevar una gran alegría al saber que estás vivo. ¿Podrías llevarnos con él? Vengan por aquí. ¿O era por ahí? ¡Papá! ¡Papá! ¡Soy yo! ¡Alex! Hola, hermanito. ¿Olvidaste por completo que mi habitación está aquí? Cometiste un error. ¡Alto! ¿Quién grita? Llévense estos intrusos a las mazmorras inmediatamente. Entiéndelo bien, hermanito. Yo seré el próximo rey de Florilandia y de Carolandia. Y tú seguirás comiendo moscas en tu charca. Verdugo, escúchame bien. Esta vez, después de beber la pócima, no deben hablar. No deben recordar nada. Tienen que convertirse en ranas totales y absolutas. ¿Hay esta simple información en tu diminuto cerebro? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ah! Dales triple ración de pócima a cada uno o lo pagarás caro. No quiero errores. ¡Adiós, hermanito! Mi boda con la princesa Florinia está a punto de empezar. Estoy que doy saltos de alegría. ¡Sí, como tú, saltos! ¡Ja, ja, lo entiendes! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Señor Verdugo, no quiero entrometerme donde no me corresponde, pero creo que el Príncipe Máximo se va a enojar mucho. ¿Por qué? ¿Por qué se va a enojar? Porque esa no es la poción para convertirse en rana. Sí lo es. Mira el dibujo. Es una rana. Es un pato. Un cerdo. Yo creo que es un ornitorrinco. ¡Oh, no! Otra vez estaré en problemas. Sí, pero no te pongas nervioso. Para salir de dudas, lo mejor es que tú pruebes un poco. Hermanos, estamos aquí para celebrar el matrimonio del Príncipe Máximo, heredero de la corona y la princesa Florinia. Hoy, dos reinos unen sus destinos. ¡No! Un momento, querida. Dame un besito. A la prensa le va a encantar. No quiero... ¡Florinia! ¡Condenado anfibio! ¡Juro que acabaré contigo! ¿Acaso buscas su espada, alteza? Alejandro, hijo mío, estás vivo. Siempre lo estuve, padre. ¡Ay, qué alegría abrazarte! ¡Pero padre! ¡Yo soy el mayor de los dos! ¡Tu heredero! ¡No puedes entregarle el trono a... a eso! Mis súbditos no se merecen un rey como tú. ¡Guardias! ¡Enciérrenlo en las mazmorras! ¡No! ¡Nada de fotos! ¡Fuera de aquí! ¡Cuidado, ineptos! ¡Me están despeinando! ¿Sabías que existen más de 50.000 especies de monocotiledonias? ¿En serio? ¡Es increíble! ¿Sabes? Eres toda una experta en botánica, princesa. ¡Oh! ¡Esto no terminará nunca! ¡Ahem! ¡Príncipe! ¡Princesa! ¡Tenemos un poco de prisa y... ¡Detective! ¡Ayudante! ¡Gracias por todo lo que hicieron! ¡Me salvaron la vida! Y a mí de... ¡En fin! ¡Ya saben de quién! ¡Son increíbles! ¡Príncipe! ¡Necesito tu ayuda! ¡En mi escuela hay un tritón! ¡Tiene unos extraños puntos rojos en la espalda y... ¡Parece que sufre de una infección cutánea! ¡Frótale la espalda con esto! ¡El resultado será instantáneo! ¡Gracias! Lo siento mucho, niños, pero me comuniqué con el veterinario y él tampoco tiene una solución. Existen muy pocos especialistas en tritones. ¡Ehm! ¿Me permite? ¡Oh! ¿Qué va a hacer? ¡Vamos! ¡Oh! ¡Sandra! ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¿Cómo hiciste eso? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esos ejercicios de matemáticas me dejaron el cerebro hecho papilla! Necesito urgente una relajante tarde de STP. ¿Vienes, Raquel? ¡Estupendo! ¡Hasta pronto! STP. Sofá, televisión y palomitas. ¡Nada mejor para el agotamiento mental! ¡Y de! ¡Caso a la vista! ¡Hola, Po! ¿Qué ocurrió? ¿Quién llamó a la Z-Oficina? ¡Una reina! ¡No lo vas a creer! ¡Un hombrecillo se llevó a su bebé porque ella no sabía cuál era su nombre! ¡El país de los cuentos está totalmente loco! ¡Un hombrecillo que se lleva a un bebé! ¡Eso me suena! ¡Mmm! ¡Rumpelstiltskin! ¡Rumpelstiltskin! ¡El hombrecillo saltarín! ¡Ahora me acuerdo! ¡Rumpelstiltskin! Repasemos. Érase una vez un molinero que dijo ante el rey, ¡Mi hija puede convertir la paja en oro con su rueca! La joven molinera, que no podía hacer tal cosa, fue encerrada en el castillo del rey para demostrarlo. Si no lo conseguía, sería ejecutada. Cuando estaba más desesperada, apareció un hombrecillo que se ofreció a ayudarle con una condición. Ella debería entregarle su primer hijo. Estaba tan desesperada, que aceptó el trato. El hombrecillo, con sus poderes mágicos, convirtió toda la paja en oro. Al día siguiente, el rey encantado se casó con ella, y se convirtió así en reina. El tiempo pasó, la reina tuvo un hermoso bebé, y el hombrecillo volvió en busca del pequeño. La reina suplicó piedad, y él le dijo entonces, Si adivinas mi nombre, podrás quedarte con el bebé. Te doy tres días. La reina mandó a un criado que pudo adivinar el nombre del hombrecillo. El criado se lo dijo a ella y... ¡Todo acaba bien! Si nos llamaron, es porque algo anda mal en el cuento. ¡Las palabras mágicas, Bob! ¡Susos! Sandra Oqueperti, detective de cuentos. Majestad. ¡Detective! ¡Es espantoso! ¡Un hombrecillo se llevó a mi hijo! ¡No puede ser! ¡El cuento termina bien! Majestad, ¿acaso su criado no averiguó el nombre del hombrecillo? Hace más de cuatro días, mandé a mi más fiel criado a averiguarlo, pero no ha vuelto. ¡Yo quiero a mi hijo! No se preocupe, Majestad. Mi asistente y yo lo encontraremos. Según el libro de mi abuelo, el hombrecillo vive en el bosque, en donde la zorra y la liebre se encuentran y se dicen adiós mutuamente. ¡Entonces déjalo en mis manos! ¡Ajá! ¡Uy, esto huele asqueroso! ¡Mejor sígueme! ¡La tengo! ¡Encontré a la liebre! ¡Bofo! Un método original. ¡Pero encontraste la casa del hombrecillo! ¡Bravo, Foo! ¡Oigan, cuidado! ¡El hombrecillo está en la casa! ¡Tiene al bebé! ¡Soy yo, el criado de la reina! ¡Tiene mal aspecto! ¿Comió algo raro? ¿Le cayó pesado al tronco? ¡Entiende, tronco! ¡No! ¡Yo lo estaba espiando tal como ordenó la reina! ¡Yo solo salto a nadie amo y Rumpelstiltsky me llamo! ¿Eh? ¡No! ¡Ten piedad! ¡Déjame ir! ¡Está bien! ¡Te dejaré si resuelves esta adivinanza! ¡Mi nombre es secreto y vale tanto como el alfabeto! ¡Si no sabes cuántos años tengo, te convierto en abeto! ¡Ehm! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Soy el campeón de las adivinanzas! ¡Jejeje! 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 ¡No nos estás tramando, Sandra! ¿Te acuerdas del increíble caso 3-3-3 barra 6-1 de mi abuelo? Mmm... 3-3-3-3-3-3... Creo que no. ¡Ay! Escucha, Pho. Mi nombre vale tanto como el alfabeto. ¡Esa es la clave! Si, tal como lo hizo mi abuelo, damos un valor a cada letra de la palabra Rumpelstinskin, según el puesto que ocupa en el alfabeto, y luego sumamos todos los números, ¡2-1-7! ¡Esa es la respuesta! ¡217 años! Amigos, lo primero que hay que hacer es alejar al hombrecillo del bebé. ¡Este es el plan! ¡Es tarde! ¡Lo adivinaste! ¡Pero ya es muy tarde! ¿Cómo lo hiciste? Fue un gran sabio que pasó por aquí. Era el campeón mundial de las adivinanzas. ¡Mentira! ¡Yo soy el campeón de las adivinanzas! ¿Dónde está ese farsante? Él dijo que si de verdad eras inteligente, lo encontrarías. Él te dejó esta nota. A ver... Las cuatro hermanas gemelas dan mil vueltas paralelas. Con el viento giran y danzan, mas nunca jamás se alcanzan. ¡Las aspas del molino de viento! ¡Sí! ¡Está en el molino! ¡Ja, ja, ja! ¿Entonces Sandra... ¡Aaaah! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¿Dónde elfos estamos? ¿Dónde está el bebé? ¿Cómo se sale de aquí? ¡Oh, no te muevas! ¡Ese hombrecillo está loco por los juegos mentales! ¡Y esto parece un cubo de Rubik! ¡Resolvámoslo! Po, ayúdame. Giremos el cubo azul de la esquina hacia abajo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Más despacio! ¡Bien, Po! Ahora giremos ese cubo amarillo hacia la izquierda. ¡Aaaah! ¡Oye, farsante! ¿Dónde estás? ¡Otra adivinanza! ¡Je, je, 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 je! ¡Ea! ¡Tengo lecho y no duermo! ¡Tengo boca y no hablo! ¡Lo sé, lo sé, lo sé, lo sé! ¡El río! ¡Sí! ¡El falso campeón de las adivinanzas está en el río! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuidado, Po! ¡Detrás de ti! ¡Bravo, Po! ¡Lo logramos! ¡Cubo, cubito mágico! ¡Llévanos junto al bebé! ¡Adelante, Po! ¡Aquí está el bebé! ¡Ay, no es una lintera! ¡Cubo, cubito mágico! ¡Cubo, cubito mágico! ¿Qué tipo de fiesta es esta? ¡Esto no me gusta nada! ¡Po, toma al bebé y llévalo hacia la puerta! ¡Vuela, Po! ¡Vete de aquí! ¡Llévate al bebé! ¡Llévate al bebé! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Juro que no volveré a jugar con un peluche en mi vida! ¡Salgamos de aquí, Po! ¡Rápido! ¡El bebé! ¡Vamos, Po! ¡Dame al bebé! ¡Yo lo llevaré! ¡Cubito mágico! ¡Cubito mágico aquí! ¡Rápido! ¡Ajá! Ahora lo entiendo. Todo era un truco. ¡Me engañaron! ¡Socorro! ¡Es mío! ¡El bebé me pertenece! ¡Acaba con ella! ¡Te lo advierto, Gigante! ¡Me estoy enfureciendo! ¡Suéltala ya! ¡Rumpelstiltskin! ¡Ese es tu nombre! ¡Y tienes... ¡217 años! ¡Lo adiviné yo solita! ¿Soy o no soy la campeona mundial de las adivinanzas? ¡Tú! ¡Yo soy el campeón! ¡De momento! ¡Yo soy mejor que tú! ¡Bueno! ¡A no ser que seas capaz de responder la más grande de todas las adivinanzas! ¿Qué adivinanza es esa? ¡No! ¡Es demasiado difícil! ¡No creo que... ¡Dime la adivinanza! ¡¿Qué esperas?! Te propongo un trato. Si adivinas, tú serás el campeón y el bebé será tuyo. Pero si no, el bebé volverá con su madre. El criado recuperará su forma humana y nosotros quedaremos libres. ¿Qué me dices? Elfo, sujeta al bebé. ¡Pero no te muevas! ¡Te estoy vigilando! ¡Trato hecho! Tienes un minuto para pensar la respuesta. ¿Un minuto? Solo me tomará quince segundos. De acuerdo, Rumpelstiltskin. Escucha atentamente. ¿Qué pasa todos los días en el Castillo del Rey entre las diez y las once en punto? ¿Entre las diez y las once? Ah... pues... no sé... ¿Almuerzan? ¿Hacen las camas? ¿Sacuden las alfombras? ¡Yo no sé qué pasa! ¡Jamás he estado a esa hora en el Castillo! ¿Tiempo? Esta es la respuesta. En el Castillo del Rey, todos los días, de las diez a las once en punto, pasa exactamente una hora. ¡Has perdido, Rumpelstiltskin! ¡Dado! ¡Dado! ¡Rápido, Bob! ¡Pongámonos a Talgo! ¡Oh! 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 ¡Libre! ¡Estoy libre! ¡Oh! ¡Mi pequeñín! ¡Mi pedacito de cielo! ¡Ay! ¡No sabes cuánto te extrañé, bebé! ¡Detective! ¡Asistente! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay! ¡Una aventura mentalmente agotadora! ¡Menos mal que llegó la hora STP! ¡Sofá, televisión y palomitas! ¡Hola! ¡Sandra! ¡Ya estoy aquí, amiga! ¿Ah? ¡STP! Sodoku, Tumblr y Puzzles. ¡La mejor manera de relajar la mente! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Sandra, ya, ya! ¡Fnoise! ¡Gracias! ¡H Guardians!